Cuando el chasis de su vehículo es de carne y hueso, los accidentes son de vida o muerte. En Bogotá murieron 130 motociclistas en el 2015. Sin contar los lesionados, 4,917, 320 más que en el 2014. De ellos, 479 fueron hospitalizados, como Brian. Tuve un accidente, el cual me propinó en la pierna izquierda, fracturas, tibia y peroné, y luxación del tobillo y rotura del ligamento del tobillo. Estamos en la diagonal 61 contra adversal 25. Fue justamente aquí, en este hundimiento, donde sufrió el accidente Brian. Cada hora y 50 minutos se reporta un accidente que incluye un motociclista. Acompáñenme para ver detrás del lente cómo son estos accidentes. La localidad con mayor número de accidentes es Kennedy, que reporta el 12% de los dolores. Estamos en la avenida Cali con Villavicencio, uno de los lugares más complejos, especialmente para las motos en Bogotá. En esta moto, Fernando sufrió un accidente hace algunos instantes. Según él, una moto roja lo arrastró. Según indica el personal paramédico, Fernando sufrió una fractura de tibia y peroné en este accidente. A Fernando se le trasladó a la clínica de Occidente y nosotros continuamos nuestro recorrido en Kennedy. La 1 y 45 de la tarde, aquí en la avenida Boyacá, con 43, se reporta otro accidente de tránsito. Esta vez entre un taxi y una motocicleta, y coincide con el anterior. No es en una hora pico. Por fortuna, este motociclista solo perdió unos pesos. Voy a llegar hasta el 100%, que le hagan ese bombo, que le arregle el 100%, a ver si se lo quita todo. Y al caer la tarde y un poco de lluvia, llegamos a galerías. Un nuevo accidente por el puente de la 53 con carrera 30 ocurrió. Y a esta hora está siendo atendido por la línea de emergencias 1, 2, 3 del CRUE. Y al llegar la noche y pasar el pico y placa, la velocidad aumenta, así como los riesgos y las imprudencias. Operarios realizan un mantenimiento en la vía, sin imaginar el desenlace. Un terrible accidente que le costó la vida a otro motociclista en Bogotá.